Del Centro Histórico, Magdalena Zavala Zamora, tiene 65 años. Quiero felicitar a mi nieto, José Elías Monterrosa Socampo, ya que el 17 de febrero cumplirá nueve años. ¡Ay, y ya le anda porque llame para felicitarlo! Pues ya que en la semana se va a la escuela y no podrá oírlos. Bueno. Bueno. ¡Qué bonito se movía el agua! ¡Ay, se movía, ve, qué bonito! Posáis solita en el palmar, ¿qué haces, niña? ¡Nomás aquí, papá! ¡Mariana! ¡A la orilla de un palmar! Yo vi de una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando. ¡A la orilla de un palmar, sus ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos. ¡A la orilla de un palmar, sus ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos. ¿Qué bonito se movía, su ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos. 7 mil millones de pesos. ¡A la orilla de un palmar, sus ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos. Soy huerfanita, ay, no tengo padre ni madre ni un amigo. Soy huerfanita, ay, que me vengas consolar, solita paso la vida a la orilla de un palmar y solita voy. Y vengo como las olas del mar. Y vengo como las olas del mar. Sí, recordando esta música de este compositor que yo creo que es de los pocos que tiene un espacio en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? ¿Quién tú? Manuel M. Ponce, hay una sala especial. Ay, yo creo que Beethoven, al que he visto ahí yo es a Beethoven. Y eso está enfrente, ni siquiera está en Bellas Artes, el área del Palacio. Sí, no, pero Manuel M. Ponce tiene, ay, subes unas escaleras, aquellas escaleras que hay de los lados y llegas del lado derecho está la sala, muy bonita. Ahí presentan orquestas pequeñas de cámara y se oye bastante bonito. Tienen muy buen sistema de luces, sonido. Debe ser. En una ocasión me tocó ir con una escuela. ¿Ya actuaste ahí? Fíjate que sí. ¿O ibas de Mirona? No, fue el aniversario de las escuelas de Bellas Artes y yo estudié en una escuela de chicas. Ah, ¿y qué cantaste? ¿Algo de música clásica como esta? No, me pidieron que cantara algo de Don Mario, Ruiz Armengol, y fui acompañada por Tito Enrique, es un pianista muy querido. Uy, pues qué lujo. Y fue una cosa, uy, era emocionante. De todos los que estamos aquí, Romás, tú y yo hemos actuado en Bellas Artes. Sí, una vez de maestro de ceremonias estuve ahí. Y tienen un sistema súper moderno ahí. Me cortó, a ver si es cierto que Mariana ha estado ahí. Sí. ¿En el escenario principal o en la sala de Manuel M. Ponce? En el M. Ponce. Ah, no, yo en la sala principal. Ay, tú eres muy importante. En el salón, ¿dónde está el telón de cristal? Antes lo viste de cerquita, que ahora tiene. No, no se ve, está levantado. Cuando hay un acto, el escenario está despejado. Se ve de atrás, se ve mejor atrás. Oye, pero cuando va a empezar una función, lo tienen abajo, ¿no? Ah, no sé, yo ya lo vi arriba. Yo lo he visto con el ballet de Amalia Hernández. Y sí, lo tienen en el escenario. ¿Lo bajan y lo suben? Sí. También yo he ido ahí. Ah, sí, chicos y pisos. Acompañar al ballet de Amalia Hernández en el Grupo Jarocho. O sea, la guitarra. Cuando hay así... Pero tú estabas en el foso. ¿Qué es eso? Los músicos no están arriba. Pero en el ballet de Amalia sí. ¿Sí? Sí. Estamos ahí. Están a un lado, depende. ¿Cómo van a diferentes regíos? Entonces, sí. Sí, ya pisos. Así es que estamos como a cuatro metros de los bailarines, de las chavas. He ido como unas cuatro veces. Vamos a ver cuándo nos alcanzan los demás. No, que lo más que han estado es en el teatro Blanquita. Eso afuera. Esperándose. O sea, Héctor, pero acabas de decir algo. Me entró una duda. ¿Sí suben el telón de cristal? ¿O nada más lo cubren con otras cortinas? Yo lo he visto ya en el escenario, pero no sé si sube y baja. No sé, yo nunca lo he visto operar. Porque pesa mucho. Creo que hay una maquinaria especial porque pesa toneladas. Sí, por eso me entró la duda si nada más lo cubren con alguno. Pues hoy saliendo de aquí vas y averiguas por nosotros. Y nos dice si hay visitas guiadas para el salón principal al Iber, esa maravilla que opera como telón. Oye, ¿y cómo lo trajeron? ¿Lo hicieron aquí? Porque yo sé que lo hicieron los de Tiffany's, ¿no? La casa de joyería está fina. ¿Pero cómo le harían para traerlo? Adela va a preguntar todo eso. Sí, porque ya me entró la duda. No, no creo que sea muy complicado. Ahí en la librería, entre las personas deben de tener toda la información. Bueno, pues la recabas. Ya fue a Bellas Artes la maestra Adelita y regresó. Bueno, hizo un viaje porque le acaban de traer un compendio de El Telón. A ver, platícanos. Sí, hoy es una maravilla porque fíjate que desde que... Concreta porque nos están esperando. Sí, desde que Boari hizo todo el diseño, desde ahí estaba hecho este telón para evitar incendios. Y baja, baja lentamente cuando se va a hacer una presentación. Y dicen que es fabulosa esa escena de que baja. Es un enorme rompecabezas y se puede apreciar de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y fue hecho en Nueva York y lo trajeron por barco a México. ¿Y en cada función baja y sube o no? Sí, baja y sube lentamente. Y dicen que es el máximo espectáculo de ese telón. El verlo bajar poquito a poco y que lo vayan iluminando. Francisco Turrisa Hernández, 54 años, en Ixtapalapa. Héctor, te llevaste tu palmo de narizotas al ver que no eres el único que conoce Bellas Artes. Tanto Checo como otras de las chicas lo conocen. Sí, hombre, yo que creí, me soñaba único, ¿no? Sí.